Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahí vinimos en viernes, o viernes negro, o Black Friday, aquí a Estados Unidos. No voy a comprar yo nada, pero voy a ver a ver qué encontramos en el Walmart. Lo seguro que sí vamos a llevar es café, ¿verdad? Sí. Café, porque andamos de vendedores de café. Vamos a llevar café y a ver a ver qué otra cocina se nos pega. Pero así que, especialmente a compra, no vinimos a comprar, pues, mucho, ¿verdad? No, no. A ver qué encontramos en Walmart. Ahí lo vamos a grabar un pedacito. Y ahorita les vamos a enseñar aquí en la Plaza Mall cómo está de carros llenos. ¿Cómo se ven? Ahí se ven camiones. Y se ven carros. Ahí salió Mr. John, ahí. Yo creo que vienen de Monterrey. Sí, miren. Vienen de compra. Está bastante... A pesar de la lluvia, hay bastante gente o movimientos. Vienen Assassin's Creed. Así que va a haber clic en la historie. Y ya está listo en China. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!